Hola y buenas noches, son las 4 de la mañana y vamos camino de Galicia, concretamente de Pontevedra y vamos a darnos una patulea buena en coche porque el caminito se prevé largo aproximadamente llegaremos entre unas 12-13 horas con sus paradas y sus cosas y bueno, pues nos queda un trayectito curioso, vamos bien provisto, tenemos comida, tenemos mantitas, tenemos de todo así que bueno, os iré enseñando tomas del camino y tal, a ver que os parece así que bueno, ¿me acompañáis? Bueno, llevamos una hora y media de camino y ya estamos llegando a Sevilla y bueno, en este primer tramo está conduciendo mi hermanísima y aquí detrás tengo a Samuelito, di hola Hola Estamos pasando justo por el puente de Sevilla, tan bonito, mirad y ahora cuando pase una horita más vamos a hacer el cambio de conductores y ya volveré a grabar un poquito Bueno, pues hemos llegado a Mérida y con estos pelos de loca y la mantita por encima porque hace un frío que no es normal hemos hecho la primera parada, ahí veis de fondo la gasolinera y bueno, aquí estamos, relajándonos un poquito la verdad es que no veáis como cansa el coche, pero bueno, lo importante es que vamos en camino Poquita cosa os puedo enseñar de aquí porque realmente estamos en una gasolinera y no hay nada interesante pero bueno, vamos a hacer una mini rutita y os voy a enseñar un poco Mishy Mishy Se fue Gatito Por ahí se acerca el bebote Me veía algo Café que me he tomado ¿Un cafelito? No, no te duermas Bueno, aquí vemos que hay No se ve, no va a enfocar la cámara, pero es un hostal-restaurante Esa es la pinta que tiene Aquí el señor se ha tomado un cafelito, pero nosotros estamos con los Monterrey o Red Bull Y por aquí vemos pues unas casitas Y ya por aquí pues hay más carreteras Y bueno, vamos de vuelta al coche y os sigo grabando Bueno, pues hemos llegado a Cáceres y como veis ya es de día El sol me está cegando totalmente Y vamos a hacer un mini tour Aquí vemos que el restaurante este, Casa Rufino, es un punto de parada para los que hacen el Camino de Santiago Pues estas son las vistas que tenemos ahora ¿Qué tal la conducción de ahorita? Pesadita Pesadita ¿Puede ser que esté enfrente de la mejor conductora del mundo? Es posible, ¿no? ¿Tú qué dices, Samuel? Que es posible no, es seguro Seguro, ¿verdad? Bueno, estamos camino de Salamanca Y de verdad que los paisajes son impresionantes No somos conscientes de la belleza que tenemos en nuestro país Y aunque ahora sí se verá un poco lejos y tal Con la carretera por medio, no me ha dado tiempo de sacar la cámara antes Pero de verdad, una cosa, unas montañas El Tajo es una maravilla Impresionante, impresionante Bueno, bueno, son las 10 y media de la mañana Y tenemos un solazo espléndido Ya no hace nada de frío De hecho me estoy quedando un poco ciega con el sol Pero bueno, esta es la penúltima parada Nos queda una más Y os voy a hacer la rutita de esta parada Aquí podemos ver que hay bastantes camiones parados Mirad el fondo Por aquí vemos lo que es la estación de servicio Y más hacia allá Carreteras, más montecitos La verdad este paisaje es muy bonito Aunque realmente esto que os estoy grabando ahora No es lo más bonito que hemos visto Vi antes una especie de montañas Como si estuvieran laminadas La erosión le había dejado una forma súper bonita Espectacular, de verdad Y esta es la última parada Mirad que hotel más bonito Mirad, ¿qué os parece? Es súper bonito, ¿así? Bueno, pues ahora nos quedan dos horitas Y ya con esto llegaremos al destino Bueno, vamos a hacer el ron Salimos Y nuestra habitación es la 407 Que es esta de aquí, primerita Junto al ascensor Conforme entramos Vemos este cuadro tan pintoresco de aquí Ahí he posado los bolsos, los maletes y demás Si cerramos la puerta Aquí vemos un espejo Y por aquí Primer plano Hola Viene con servicio de mayordomo y todo ¿Qué tal, señora? ¿Qué tal, señora? Vamos a ver Aquí viene un aire acondicionado o algo así Un ventilador Una mesita de escritorio Con los precios de los souvenirs Para que no se robe nada Un cuadrito por aquí El ventanal Que es bastante amplio Y además tiene cristal doble Pero bueno Ese es el parking privado Que tiene el propio hotel Y pues ahí vemos algunos edificios Pero bueno Ahí Os voy a hacer un zoom Veis que está el centro comercial O sea que lo tenemos justo al ladito Para dar un paseíto Y ver qué encontramos Y bueno Si seguimos con la habitación Aquí tenemos Una televisión En una mesita Otro cuadro de estos pintorescos Por aquí El minibar Con unos caramelitos Las copitas Que aquí pues vendrá la multa del minibar Me imagino Vamos a ver qué tiene Oh my god Está completito Cervecita estrella Galicia Por supuesto Algún zumito Coca-Cola Por aquí Una botellita de Red Label Unas avellanitas Unos lacasitos Unos conguitos Cositas varias Siguiendo por aquí Aquí tenemos la cama Cama de matrimonio El diseño La decoración Es bastante sencilla Pero bueno Ahí están las mesitas Con su teléfono Y esto creo que será un armario Vamos a ver qué tal Ahí vemos Almohaditas Zapatillas Y algunas pechitas ahí Y ahí pues tiene una lacenita Que no vamos a abrir Porque no tiene tampoco más interés Mayor Domo Por favor Cierra usted la puerta Vale Vamos a abrir el baño ahora Y bueno Parece estar bastante bien equipado Me sorprende que viene Con una plancha del pelo El secador no me extraña Pero la plancha del pelo Me ha dejado loca Con su espejito de aumento Y sus amenities Que esto Inevitablemente me recuerda A Dianina Bidet Báter Báter Esto es un poco de abuela ¿No? Por aquí la bañerita La decoración muy Cuéntame No es muy bonita la verdad La bañera no es muy bonita Pero bueno Hay más toallas Y mirad que feote es el chisme del alcachofo de la ducha Es como súper enorme Y bueno Y bueno Y bueno este ha sido el room tour ¿Qué os ha parecido la habitación? Bueno chicos pues aquí se acaba el primer día Como veis acabo de salir de la ducha Con la toalla puesta El albornoz Toda señora yo Y ya nos vamos a acostar Mañana será un nuevo día Y grabaré más cositas Para que me acompañéis en estas mini vacaciones Y pues nada más Buenas noches Buenos días ¿Qué tal? Así ha amanecido Pontevedra hoy La verdad es que me parece un poco horrorosa Estas vistas del parking Pero bueno Aquí al ladito tenemos esas casitas de camones Y por aquí tenemos pues Ese monte tan maravilloso Tan divino Pero las vistas pro Las tiene mi hermana en su habitación Y ahora voy a subir a darle un poco la brasa Y a enseñaros las vistas desde su cuarto Porque son lo más Y bueno Quiero que veáis esto Qué chachi molongui es Es súper pro Es la persiana Vamos a retirar el visillo Veis que las vistas de mi hermana Son mucho más bonitas que las mías Pero bueno no pasa nada Y ahora pues me voy a arreglar Que tengo aquí todo el meret que tenga Que me he traído de Cositas de maquillaje Vamos a ver qué hacemos Y luego cuando me arregle Iremos a dar una vuelta Ya me he arreglado el pelo Me lo he planchado Y así queda más o menos pues Decentito Y iremos a dar una vuelta Comprar alguna cosita para Pues agua y eso Porque nos han dicho Que no podemos tomar el agua aquí Porque al ser agua pura del río Como que no estamos acostumbrados A ese sabor Y puede sentarnos mal al estómago Entonces mejor que tomemos agua de botella Entonces tenemos que ir a un súper A comprar agua Y bueno pues tenemos un paseíto Luego iremos a almorzar a casa de unos familiares Y poco más Bueno pues ya he hecho lista Ya me he arreglado Me he hecho un maquillaje Y te voy a enseñar Porque en el espejo Bastante llamativo Y luego nada Camiseta Tipos halter negra normal De H&M Los vaqueros también normales Y los tenis negros de siempre Y bueno creo que aquí se ve mejor La luz de la ventana Llevo un maquillaje bastante llamativo Como os he dicho Por arriba me he puesto Un rojito neón Con naranjita y tal Algo de purpurina en el centro Que no sé si podréis apreciar Y por debajo un colorcito morado Difuminadito Con lo que queda bastante mono He estrenado varias cositas hoy He estrenado los polvos bronceadores de Fenty He estrenado también El polvo de Anastasia El lápiz de ceja de Anastasia Varias cosas Y en los labios pues llevo Uno de Fenty Beauty El Stara Lip En el tono Ankofit Con uno de The Body Shop En el tono Tulip Viena Si no me equivoco Por encima más clarito Para mezclar un poco los tonos Y ya si Lista Nos vamos Vamos a dar un paseito Y a ver que nos encontramos por ahí Acabamos de llegar al centro comercial Que se llama Abarca Vamos a ver que tienda nos encontramos por aquí Acabamos de salir del centro comercial Y la verdad es que ha sido un poquito Poca cosa No hemos visto tienda apenas Estaba casi todo cerrado Y las tiendas que había eran como poco comerciales Digamos así Poco conocidas No sé Quitando lo que era un Carrefour y poco más No había gran cosa en el centro comercial Vamos a ver si encontramos algo más por ahí Pero es que Estamos viendo que está como escasito de tiendas No sé Yo me esperaba que era otra manera Y no está siendo así Pero bueno ¿Qué os parece a ustedes? ¿Qué os ha parecido el centro comercial? Pobre Muy pobre ¿Y a ti? Vacio ¿Y a ti? Pobre cosa Pobre cosa ¿Veis? Lo que os digo Es que como que no sé Acostumbrados a lo mejor a las nuestras Que ya siendo poquita cosa Tiene algo de Pues no sé Típicas tiendas Tipo Zara Y eso No tenía nada O sea De ropa cero Luego la mayoría de las naves Estaban como en alquiler No sé Muy vacío Muy triste Vamos a ver si encontramos algo más Vamos a pasar ahora por el puente más antiguo que hay aquí Que se supone que es el puente de Burgos Si no estoy equivocada Lo que pasa es que está un poco en obras Pero bueno Mirad qué vistas Tan bonitas A ver si veis Mirad qué vistas desde aquí Y bueno Este es uno de los puentes que hay Pero creo que hay cinco Si no me equivoco Veis que hay uno más al fondo Otros tantos por allí Aquel de allí que es súper bonito Que es como parecido al de la Pepa Al que tenemos en Cádiz ¡Suscríbete! 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 a una capilla que fue anteriormente el lugar donde se apareció la Virgen de Fátima a una de las tres pastorcillas, concretamente a Sol Lucía y vamos a ver el sitio donde ella dormía, que han hecho, pues es una capillita. Así que vamos a ver. ¿Estás escuchando las famosas gaitas? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, estamos subiendo a Mirador, a la torre del monasterio este que os acabo de enseñar, donde de arriba se ve todo Pontevedra, entonces vamos a ver qué tal. La entrada nos ha costado un eurito, por si os interesa. Y bueno, esto es un poquito claustrofóbico, la verdad. Seguimos para arriba. Yo no sé si la veis merecerá la pena, pero que vamos a salir en forma o vamos a salir en forma. Bueno, y hemos llegado arriba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, y ahora estamos en la plaza más grande de Pontevedra, ¿vale? Les lo voy a enseñar. Es esta de aquí. Eso que vemos ahí al fondo es una academia. Por aquí el ayuntamiento. Aquí estáis viendo la paloma gallega. ¡Palomita! ¡Paloma! ¡Milnobre, mira qué portes, mira qué aleganza! ¡Mira qué graciosa es! ¡Ay, yo me muero! ¡Qué mona es! Este loro que estáis viendo aquí es una estatua que se ha hecho a un loro que hemos revisto hace muchos años. Estaba en una botica y en la botica el loro hablaba ese y fue súper famoso. Entonces, claro, de hacerse tan querido le hicieron una estatua cuando murió. Y es como la cosa más famosa que tienen aquí. Y es bonito porque es como... Es bonito que lo más famoso sea un loro. Hacer honra a los animales que también, pues, oye. Y aquí dice el nombre. Es el loro de Rabachó. Rabachó. No sé si lo veréis bien. Aquí estamos viendo la basílica de la Virgen de los Peregrinos. Esta es la patrona de Galicia. Y pues es como la basílica más famosa de aquí. ¡Qué bonita! Y conforme salimos, pues, estas son las vistas que tiene la iglesia. Ahí tiene un banquito. Es muy chiquita, la verdad, muy recogidita. Si vemos así, ahí veis. El edificio es pequeñito. Y como dato deciros que la Virgen, por lo visto, tiene varios trajes de varios colores. Y cada vez le ponen uno diferente. Mirad esa cafetería qué bonita es. Tiene las ventanitas de colorines. Me parecen súper monis. Y aquí, pues, esa fuentecita. También muy mona. Pero esas ventanitas me han encantado. Qué divinidad de hermana, Dios mío. Qué belleza de mujer. Y bueno, vamos paseando. Y nos encontramos por aquí un mango. Y atención, atención. ¡Ay, un séforo! Vamos para adentro, a ver qué se cuece aquí. ¡Ay, un séforo! Bueno, pues ha llegado el momento de hacer una paradita. Vamos a tomar algo en este bar que me parece súper moni e ideal. Y se llama Bar Nirvan. ¡Munísimo! ¡Hola! Bueno, pues me he pedido un delicioso torero rojo que me voy a echar con hielo y doble de azúcar. Bueno, ya que estamos en Bimba y Lola. Vamos a ver qué encontramos. Mirad qué cosa tan bonita de anillos. Mirad este. Este es fruta. Me encanta demasiado. A mi hermana le ha gustado este. Y veis este bolso. Nos ha encantado a mi hermana y a mí, a las dos. ¡Súper mono! Me encanta. Y mirad este bolsito. ¡Qué mono es! ¡Qué mono es! Vamos a entrar ahora en Rituals. ¿Vosotros sabíais que Ritual tenía una máscara de pestañas? No tenía ni idea. Pero no tenía ni idea. Mirad. Estoy de la aspecto que tiene algo pillado. ¿Qué os parece? Me parece una tienda tan bonita. Esta línea huele bastante bien. Pero mi favorita tiene que ser esta. Me encanta, me encanta. Y esta línea también me encanta. Madre mía, eso huele a gloria. ¿Y sabíais que también tienen detergente líquido? Estoy flipando. Pero vamos, lavar la ropa con eso tiene que ser gloria bendita. Ay, por favor, la colección de Navidad. Creo que es Navidad, si no me estoy equivocando. ¡Oh, me encanta! Y esta es la línea de aranjo. Ay, mirad la decoración, que súper hermosa. Me ha encantado esta tienda. Tampoco sabía que tenían ropa. Estoy flipando mucho, además me han dejado grabar cosas por detalle. Y también tienen toda una línea completa de maquillaje. Mirad, por aquí las brochas. Madre mía, no sabía nada de eso. Es ignorante toda la vida soy. Pero estoy flipando. Lo quiero todo. Es de noche y al final no hemos entrado aquí, pero... Aquí está, el Museo de Pontevedra. A ver si mañana podemos. Bueno, pues voy a subir al cuarto de mi hermana para enseñároslo. Y quería contaros unas cosas. Vosotros sois de los que dejáis el cartelito este, porque, por ejemplo, yo me voy a quedar solamente un par de días. Bueno, tres días. Y no me apetece que entre nadie limpiar. ¿Vosotros sois también de esas o os da igual que entre y os puedan cotillar las cosas y demás? ¡Loli! ¡Hola! Bienvenida a Faseche. ¡Hola! A ver, cuéntanos, ¿cómo es tu habitación? Roja. ¿Roja? Roja y dorada. Por aquí la deberita. ¿Me enseñaste los cajones? Son amplios los cajoncitos. Por aquí la televisión. Agua para 7 años. Aquí el armarito. Y vamos a las vistas que os enseñé antes, pero... Pues de noche. Mirad qué maravilla. Es una belleza. Como veis, esta ducha nada que ver con la mía. Es mucho más chachi. Además, lo que es la bañera, el lavabo, el váter y demás es en color blanco y no el color caquita que tiene el mío. Pero bueno. Por todo lo demás. Aquí estoy yo. Oli, un super espejo. Lo mismo, la plancha y el secador. Bueno, Samuel. Buenas noches. ¡Adiós! ¡Adiós! Venga. ¡Adiós! ¡Adiós! Y bueno, pues ya estamos en el hotel. Por fin, como habéis visto, os acabo de grabar la habitación de mi hermana. Porque el día no me dio tiempo, así que bueno, os la he grabado ahora. Habéis visto que es diferente. Realmente tiene cosas mejores, cosas peores. Esta habitación es más grande. La de ella es un poquito más pequeña. Pero bueno, las ventajas que tiene yo creo que... Me gusta más la habitación de mi hermana. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno. En cuanto a la excursión de hoy, pues habéis visto que hemos visto varios sitios diferentes. Muy chachis todos. Nos hemos quedado con las ganas de ver el museo. Pero bueno, estaba cerrado. Así que nada. En otra ocasión será. Y mañana, pues nos vamos a tener que levantar tempranito. Porque también nos espera un día largo. Pero bueno, os voy a ir enseñando cositas. Y nos vemos mañana. ¡Buenos días! Mirad cómo ha amanecido hoy el día. Está súper nublado y está lloviendo. No sé si podréis verlo. Pero está lloviendo. Así que bueno, ya me he arreglado un poco el pelo. Espero que no se me abra demasiado con la humedad, de la lluvia. Porque el clima aquí la verdad es que me ha dejado el pelo un poquito como más seco de la cuenta. Yo no sé si me estoy volviendo loca, pero lo noto más seco aún. Y bueno, me voy a maquillar y vamos a salir. Que hoy vamos a ir a un pueblito de aquí al lado. Que se llama Con Barro. Es un pueblito marinero, así que vamos a ver qué tal. Y después iremos a comer, visitaremos más cosas. Y por la noche saldremos a tomar el famoso pulpo a la gallega. Así que bueno. Y quiero aprovechar para enseñaros también que anoche me compré una cosita de Zara. Muy monis. Y ya que esto os lo voy a enseñar. Es esta americana de aquí. Así como en un cuadrado muy chiquitín. Con un botoncito ahí. Y súper súper monis. Me la cogí en talla 40. Costaba 39,95. Pero a mí me salió a 20. 19,99. Cuando fui a pagar estaba a la mitad. Así que estupendo. Y me parece súper súper monis. Así que igual me la pongo esta noche. Bueno, ahora vamos a enseñaros nuestros outfits del día. Aquí mi hermana como veis va súper casual. Estrenando camiseta de Zara. Súper monísima que se compró ayer. Y unos pantalones tipo cargo que le encantan. Y además le hacen un tipazo. Monísimo. Y unos tenis necks en color crudito. Y mirad el maquillaje. Sumo tu cara, por favor. Lleva una línea de gato que le va a dar la vuelta. De lo bonito que le ha quedado. El pelo súper monis. Un maquillaje natural. Pero chacha. Y aquí servidora lleva el abrigo que os enseñé. Que me había comprado en Zara. Largo. Ahora mismo me estoy cociendo viva. Pero bueno. Lo llevo porque fuera llueve y hace frío y tal. Por dentro estoy estrenando también esta camiseta de H&M. Que es de cuellito chimenea y manga larga. Vaqueros normales y los tenis que llevo poniéndome todos estos días. Así que bueno. Ese es nuestro outfit. Sexy sexy. Y para la cara he estado usando la paleta de Nastasia. La que no dejo de utilizar. La última la de la Jackie Aina. Y me he hecho un look que de hecho tenéis grabado en el canal. Os lo dejaré enlazado por aquí o por aquí. En algún lado estará apareciendo. Y es la famosa sombra urraca con transacciones marrones. Todo muy neutro también. Hemos llegado a Conbarro. Es un pueblecito marinero en el que vamos a ver si encontramos alguna tiendecita de souvenirs y esa historia. Mirad el puerto deportivo que tiene ahí. Es un pueblecito chiquitito. Es como la pedanía de Pontevedra. ¡Hola, guapo! Bueno, nos está lloviendo un poquito. Está cayendo chispitillas. Pero vamos a llegar ya a la zona de tiendas. Y aunque ahora mismo está todo un poquito nublado, las vistas de verdad le parecen mogollas la pena. Mirad. Estas casitas así pequeñitas levantadas me parecen tan monis. Bueno, ya hemos llegado a las tiendecitas de souvenirs. ¡Suscríbete! 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 Mirad, demuestras a una tienda de souvenirs que tiene un balconcito arriba, que es un mirador y flipad, que bonito, mirad, soy muy fan de estas caracolas que suenan, ¿veis? Es super guay, suena de verdad, es como si escucharas el mar, pero mirad que cosas tan bonitas, muy muy fan, mirad que preciosidad, esto, esto me ha encantado, me parece tan bonito, bueno, el resto de la tarde lo hemos pasado en el hotel descansando y ahora hemos ido a Telepizza a pillar una pizza pues bien ricota para cenar, ahí veis, así que si estáis viendo esto y estáis comiendo también, pues buen provecho y ya pues mañana vamos a salir, a las 12 tenemos que dejar el hotel y ya caminito de vuelta a casa. Pues ya es el último día, hemos amanecido, buenos días a todos, vamos a dejar ya la habitación y bueno, una última toma a las vistas tan bonitas. Vamos a echar de menos el pulpito de aquí, lo probamos ayer y la verdad es que estaba muy rico y ya pues vamos a salir, vamos a coger el coche, imagino que haremos alguna paradita para comer porque ahora mismo son las 12 de la mañana, 12 menos algo y tenemos que dejar la habitación, así que bueno, pues eso, os voy contando. Estamos pasando por un pueblito que se llama Villar de Ciervos que está en Zamora, Caminito de Salamanca, que es donde vamos a hacer la parada para comer y de verdad unas vistas, una cosa espectacular. Es diferente a la parte de arriba, ya no hay tanta montaña, pero también es súper, súper bonito. Hemos hecho una mini paradita en un pueblo que se llama Tábara, que ya está en Castilla León y hemos visto esta especie como de iglesia o de campanario, así chiquitito, la verdad es que es súper monis, aquí vemos que es un punto de parada del Camino de Santiago, mirad las columnas que bonitas son, me encanta muchísimo el diseño que tiene este edificio porque es como simple, pero, no sé, mono así, recogido. Mirad la puertecita es súper, súper pequeña, o sea, yo de pie completamente sobre el escalón, el arco, la punta más alta del arco, me llega justo, justo a la cabeza, es súper pequeñita. Pensad que yo mido 1,69, o sea que no es una puerta alta, ahí tienen otra, por aquí vemos que tienen unos arcos, se llama concretamente Iglesia de Santa María de Tábara, aunque arriba dice Iglesia de la Asunción, y vais a perdonar mi ignorancia, pero entonces no sé cuál es el nombre correcto, o si es que tienen los dos nombres, pero mirad, es una maravilla. Mirad las casitas. Y bueno, pues no tiene más, esta es la iglesia pequeñita que nos han encontrado aquí. Bueno, ya hemos llegado a Salamanca, estamos dirigiéndonos al centro de la ciudad, son las 5 y media prácticamente de la tarde, aún no hemos comido, estamos hambrientos, y vamos a ver qué encontramos, porque si no voy a acabar pegándole un bocado hasta la bola esa que estamos viendo ahí enfrente. Estoy flipando mucho con la ciudad, me parece súper súper bonita, y ha sido hasta relativamente fácil poder aparcar. ¡Gracias! Bueno, en Salamanca el intento ha sido fallido, así que hemos llegado aquí, que es una venta que tenemos camino de Cáceres, y se llama como veis 4 Calzadas, vamos a ver si aquí se nos dan de comer, porque de verdad, ¡qué hambre, qué hambre! Y bueno, pues ya estamos en casita, ya hemos llegado al puerto, me parece mentira haber llegado ya, porque madre mía, cuántas horas al coche, pero en fin, ya estamos en casita, y bueno, vamos a descansar porque son las 2 de la mañana, tengo muchas ganas de ver a mis bebitos, a mis ratitos, y darles muchos besitos, muchos mimotes, porque los echa mucho de menos, la verdad. Y bueno, pues nada, ¡buenas noches!